Volvemos a nuestro país y nos vamos a Río Negro porque presentaron Meralles, el gran devorador de dinosaurios, un hallazgo paleontológico con un esqueleto completo y aquí está la nota. Es un hallazgo bastante importante porque tenemos un nuevo dinosaurio carnívoro de gran tamaño, diríamos gigantesco, que nombramos como Meraxes chigas, que pertenece a la familia de los carcarodontosauridos y que por primera vez nos muestra la anatomía de partes del esqueleto de estos dinosaurios que desconocíamos, como por ejemplo los brazos y los cráneos bastante completos. Bueno, principalmente este hallazgo nos permite hacer además inferencias con respecto a otros dinosaurios conocidos, como por ejemplo un pariente cercano, el Giganosaurus carolini, y de esa forma podemos estimar el tamaño real de los cráneos de estos gigantes, que por ejemplo Meraxes pasaba al metro 25 de largo y extrapolando esas medidas el Giganotosaurus tendría un cráneo de aproximadamente un metro 65. Se trata de una excavación y un proyecto en realidad que fue muy cálido para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a las campañas paleontológicas, a todo el trabajo que representa, incluso todo, vehículos, permisos, dinero para comida, todo, todo, todo es una complicación. Pero en este caso, en el trabajo que hicimos en Campanas, se combinó algo que es el factor humano. O sea, se dio que fuimos un equipo muy grande a lo largo de cuatro años de excavaciones. La excavación no es estar caminando y buscando, sino sentarse todo el día bajo una media sombra y pling y pling y pling con la masa y el cortafierro, y también con herramientas neumáticas, con martillos neumáticos. Entonces, el trabajo fue genial. Mate va, mate viene, comidas a la noche, mucha guitarra. Y bueno, eso hace que las campañas sean diferentes y se le ponga mucho espíritu, que fue necesario para sacar semejante coloso.